Eso se puede conseguir con señales de control PPM, PWM que se originan a partir del pulso SPA. En el PPM hay un tiempo para que aparezca un BIF. Entonces el pulso aparecerá en diversas posiciones. A lo largo del tiempo en el cual tenga que aparecer. Eso es un control de modulación por posición del pulso. Y esto controla el nivel de voltaje de la salida del UPS. En el PWM siempre en el periodo intervalo de que debe aparecer un pulso digital lo que se controla es el ancho. A veces tendrá una ecuación, a veces tendrá una ecuación. Y ese ancho es proporcional a la amplitud de la muestra PAM. Igual en la posición, la posición del pulso es proporcional a la amplitud del pulso PAM derivado del proceso de la estrella. Así que también en lo que es la parte de potencia, este procedimiento se utiliza mucho. En términos de diagrama de bloque, esto es lo que tenemos, una fuente analógica, un filtro paso bajo para limitarla en frecuencia, el muestrador, el cuantificador y el modificador. Y eso da, en teoría, la señal PCM. Lo que falta aquí es que el PCM, y te voy a adelantar cuál es. En realidad... Es eso. El PCM es eso. Veamos qué significa este... Bien. Primero, alineación, señal de alineación. Trama es la estructura de cómo se ordenan todos los bits que resultaron del proceso de codificación. Es trama. Y la otra de la que hemos hablado es señalización. Señalización, ejemplificamos como los procesos básicos. Cuando levantan un teléfono analógico, esperan un tono para poder marcar, y si el tono es incontinuo, ustedes cuelgan y lo vuelven a intentar después. Esos procesos de señalización en los cuales cuando el sistema falla o le dice que no hay recurso y vuelve a comenzar todo de nuevo, se le llama proceso de nacimiento y se dimensionan utilizando el ERLAN-B. El ERLAN-B son tablas estadísticas para el dimensionamiento de tráfico. Tenemos esas cosas, si no aquí después, hay otros procesos de señalización. Algunos de ustedes conocen los sistemas tronky, o troncalizados. Por ejemplo, aquí andan los policías. Los policías andan radio, pero ese tronky tiene capacidad de conectarse a redes analógicas y digitales. Es un sistema un poco más avanzado que es un simple sistema de parque. En esos no, cuando se pide un recurso, el sistema le manda al usuario a decirle que espere si no hay recurso disponible. Esos sistemas de espera utilizan una regla estadística que es el ERLAN-C. Igual, pues. Lo veremos después. Lo importante, señalización que se indica acá es la R2 analógica. En la R2 analógica son suficientes 4 bits por canal para señalizar de tal forma que el estado 0010 significa teléfono colgado. El estado 0011 significa levantado. Eso significa. ¿Por qué teléfono? Porque esto nació para transmisión telefónica. En la actualidad eso ha pasado a ser transmisión puramente de datos. Pero su nacimiento, el estándar, su creación fue para teléfono. Bien. Pensemos acá. Cuando hablamos de estos cuadritos que están acá, estamos hablando de los famosos intervalos de tiempo. ¿Cómo le llamamos en inglés? Los time slots. Ok. Y cada time slot representaba la codificación de una muestra por canal. Si ustedes toman los 32 times slots y los envían una vez, ¿qué información van a tener en el receptor? Van a tener una muestra de cada uno de los 30 canales de datos. ¿Cierto? Van a tener una señal de alineación de tramo. Y van a tener, ¿qué más? ¿Qué faltó? De lo que acabamos de mencionar. Si la mandan una vez. Otra vez. Veamos la estructura. 32 intervalos de tiempo. En el intervalo cero. Viva la señal de alineación de tramo. No es más que un código que le dice al receptor, aquí comienza una secuencia de 32 internos. Puede ser una secuencia mica si quiere. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 4, 6, 0, 1. Cada vez que el receptor reciba esto, sabe que comienza una secuencia de esto. Y siempre va a ir. Ok. Luego, el intervalo siguiente, el 1, lleva la muestra, la primera muestra codificada del canal 1. La 2, lleva la muestra codificada del canal 2, así sucesivamente, hasta que se llega al time slot 16. Donde viaja señalización. Y como estamos usando 4 GIF para señalizar cada canal, quiere decir que con 8 puedo señalizar cuantos canales. 2. 2. Tomo estos 32 intervalos de tiempo en el transmisor y los envío al receptor una vez. Entonces, ¿qué le llega al receptor cuando solo recibe eso una vez? Le llega 30 códigos que corresponden a la primera muestra codificada de cada canal. ¿Cierto? Le llega una señal de aligación de trama y además, ¿qué le llega? ¿Señalización? ¿De cuántos canales? De otro, de otro, de otro, de dos canales. Y le llega señalización de dos canales. Si yo les digo, si recuerdan algo que les dije hace algún rato, en el que les decía, en telefonía o en cualquier sistema de comunicaciones, no es suficiente solo el dato para que el canal esté vivo. Necesitan siempre dos cosas. Dato y señalización. Si no están presentes esas dos cosas, la señal se corte. Porque la señalización sirve para que no cobren. Entonces, si se pierde, nadie va a querer que siga vivo ese canal. Por eso. Si solo envían esto una vez, ¿estará completa la información de todos los canales? Partiendo de eso, ¿estará completa la información de todos los canales? ¿Cuántas veces tengo que mandar eso para que esté la información completa de todos los canales? ¿Cuántas veces tengo que mandar eso? Dice 16 veces. Solo que no hay que olvidar que los canales de datos, propiamente dicho, solo son 30. Los otros dos son la señalización y la alineación de trama. Así que necesito mandar eso 15 veces. Cuando eso se ha mandado 15 veces, se dice que la trama PCM está completa una vez. Hasta entonces. ¿Cuándo? ¿Cómo se sabe a qué canal pertenece la señalización que se recibe? Cuando llega la primera vez. La señalización que llegó es del primer canal y del canal 15, 15, 16, 17, 17, 19, hasta el 30. Cuando esto llega la primera vez, la señalización que llega es la del canal 1 y la del 16. Cuando llega la segunda vez, llega la señalización del 2, 17, y así sucesivamente. Pero entonces, ¿cuándo sabe? Cuando comienza un grupo de eso, falta una señalización. Una vez, cada 16, aquí se envía señal multitrama. Que le dice al receptor, la siguiente es la primer trama del grupo. Hay una que le dice dónde comienza lo mismo. Ah, por cierto, ¿cuánto dura esto? Una trama, ¿cuánto dura? 125 microsegundos. Ya, son 125 microsegundos. Y así, esa es la estructura de la trama PCM. Que ha cambiado de esto que fue el inicio, a lo que se implementa ahora. Que esta longitud ya no es fija para los canales, sino que variable, dependiendo de las necesidades. El GSM, por ejemplo, dice, vamos a emplear TDM para multiplexar ocho canales en un ancho de banda de 200 kilómetros. Eso dice el GSM, de tal forma que, si ustedes están en una celda que está administrando 200 kilómetros, y ustedes son el único usuario en ese momento, en esa celda, el sistema le va a dar 200 kilómetros. Y necesitamos 200 kilómetros para transmitir voz. No, lo necesitamos para dar. Porque las redes actuales ya no les interesa que el usuario permita voz, sino que les interesa que cada uno de nosotros estemos jugando a Second Life, que cada uno de nosotros esté jugando a esos juegos en línea, multimedia, que cada uno de nosotros esté viendo los videos de YouTube o televisión en línea, etc. Entonces, en la asignación dinámica de las tramas PCM, un usuario puede asignársele todo esto si está libre. Si no, los recasinares, eso es el PCM como tal. Más o menos. Más o menos. ¿Qué era el JIFER? Recuerden, todo esto depende de un reloj, porque estamos hablando de tiempos, de tiempos. Si el reloj del transmisor es diferente del reloj del receptor, nunca se va a recuperar adecuadamente. Todos nos pegamos a GPS, pero aún los GPS tienen una diferencia de fase entre ellos. Porque no es lo mismo, repito, que compren un GPS de 300 dólares a uno de 3.000, 4.000, 5.000 dólares. O una estación diferencial, para que se lo pongan así. Cuando estábamos delimitando la frontera con Honduras, nadie aceptaba los GPS de 300 dólares, porque los errores eran de 15 a 20 metros. Entonces nadie quería aceptar que esos 15 metros fueran de su lado. También para el otro lado. Así que tuvieron que comprar estaciones diferenciales de errores de milímetros. Pero una estación diferencial, ¿qué es? Cuesta su plata. Es casi la misma historia. Entonces el JIFER es la diferencia de fase entre el reloj del transmisor respecto al reloj del receptor. Y esto lo hacemos pasar por un cable. Si en todo el tren PCM lo hacemos pasar por un cable, ¿de qué manera vamos a notar que ha habido degradación de EBLO? La atenuación del cable afectará a la amplitud del pulso que llega y por tanto va a alterar la energía del pulso que llega. Ya que lo hemos definido como su duración por la amplitud. Si la amplitud baja, esta señal se va a degradar. Gracias.